No quiero mirar a mi alas, nunca hay lo que creerás No quiero mirar, no quiero mirar Y en su pecado, el poder a tu lejos Que engañe a tu comprimido, que tiene la libertad Y mis alas, son tus ojos Compete cuando decida lo que tocas Y mis alas, son tus ojos Quiero ver en su cuerpo, que engañe a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos Y en su pecado, el poder a tu lejos